En el 2024, vale oro madrugar por los sueños. Vale oro creer que todo es posible. Vale oro ponerse la camiseta por uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Y yo me llame Castillo Vintra! Y nuestros jóvenes de la Selección Colombia Sub-23 lo saben. Comienza el Torneo Preolímpico Venezuela 2024. Ecuador vs. Colombia. Sábado 20 de Enero, 2 y 30 de la tarde. Gol Caracol. Somos el equipo de Colombia.